de la familia y también para aquellos que nos sintonizan a través de nuestro portal web www.videfm.org y también la aplicación de tuning. Continuamos con invitados especiales y les comentaba que la primera semana del mes de agosto de cada año se destina para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna y este es un tema que ha cobrado mucha importancia en nuestro país porque cada día estamos siendo más conscientes sobre todo las madres de volver a lo básico porque no es nada nuevo, es simplemente adaptarnos con lo que vinimos con la naturaleza que es dar leche materna a nuestros bebés y un grupo de mujeres pues han tomado la batuta en este tema y han querido pues que la población retome nuevamente la importancia que tiene tanto para la madre como para el bebé poder lactar a su hijo y hoy vamos a estar conversando con una mujer que ha sido abanderada toda su vida de la lactancia, del trabajo prenatal, postnatal y que ha dado todo su conocimiento a las madres dominicanas y me incluyo porque ha aprendido muchísimo de Marielina Bustamante, ella es instructora pre y postnatal y también es dula, que vamos a estar hablando un poco de este término que es un poco nuevo aquí en el país Marielina, bienvenida. Muchas gracias Julissa, realmente un placer volverme a encontrar contigo que teníamos un tiempito que no nos veíamos, ¿verdad? Pero siempre es lindo volverte a ver. Vamos a hablar entonces en primer plano del tema de la lactancia materna. Para ti como especialista en el tema, ¿qué beneficios tiene la lactancia tanto para el bebé como para la madre? Bueno, fundamentalmente para mí, te digo, lo más importante es esta personita que sale, ¿verdad? Del cuerpo de mamá y parece que ahí se cortara todo, pero no, continúa como un lazo invisible, como un algo especial. Entonces esa relación, ese contacto es tan fundamental, ese conocernos, porque ese chiquitín trae ya toda una serie de información, el olor, la voz, los sonidos de mamá, es lo que más lo ha acompañado, ¿verdad? Entonces cuando sale por primera vez de ese mundo acuático, para entrar a este mundo totalmente distinto, aéreo, y acomoda sus ojitos, tú lo ves que se lo ponen en el pecho a mamá, y acomoda sus ojitos como queriendo decir, oh, esta es la información que me faltaba, ese rostro. Entonces, para mí el vínculo es lo fundamental, ¿no? Además de ello, esto tan perfectamente creado por papá Dios, digamos, ¿no? Este, como es la leche, tiene tantas propiedades, fundamentalmente ese calostro, todo lo que te brinda, esa protección, esa inmunización, que justamente la Organización Mundial de la Salud te dice, mamá, seno, solo seno, por lo menos de cero a seis meses. Pero sabemos por qué nos pide por lo menos ese tiempo. ¿Por qué? Qué bueno, porque es el tiempo aproximado que le lleva a este chiquitín terminar de medianamente madurar su sistema inmunológico, y entonces ahí comienza a poder despegarse un poquitín de mamá y empezar a introducir ya los alimentos sólidos. ¿Ves cómo coincide, no? Ya quizás que dejé una mamada, porque ahora voy a probar otra cosita. Amén de ello, el calostro también, pues tiene esa función de despertar ese sistema digestivo que estaba dormidito, porque yo como me alimentaba. Claro. A través de la sangre, entonces lo despierta ese movimiento peristáltico del intestino para mover todo lo que hay en su interior, y es esos tres, cuatro primeros días más o menos que aparece ese meconio, producto de ese como especie de purgantito, ese efecto purgantito que hizo, ¿no? ¿Qué te digo? La relación, la inmunización, el despertar de todo su sistema, porque esto es como algo, como un efecto dominó, ¿no? Salí a este mundo, se cierra aquí, se abre allá, se despierta esto, lo otro, es algo tan increíblemente maravilloso lo que sucede, que solamente una creación muy especial pudo lograr esto, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, respecto de mamá, este cuerpo diseñado por papá Dios para llevar dentro X tiempo esta personita hasta que esté en condiciones de poder ya iniciar su vida independiente, pues no fue diseñado así nomás, ¿no es cierto? Si no, que es una anatomía y una fisiología especial para que cuando ya esté afuera pueda despertar instintivamente esa necesidad de alimentarse, y tú sabes una cosa muy importante, en la anatomía, ¿no? De las mamas, tú sabes que por debajo de la clavícula, ¿verdad? Comienza hacia la zona pectoral, un abultamiento carnoso cubierto por el órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel. Aproximadamente en la parte central y media, vemos que esa piel empieza como a ponerse rugosita, más gruesita, más oscura, ¿verdad? Que es la zona de la areola, y se magnifican unos como puntitos que a veces nos llaman la atención. Esas son las glándulas o tubérculos de Montgomery, que son glándulas sebáceas, que cumplen una función súper especial de protección, ¿no? De poner tonificada toda esa zona, porque mi cuerpo es muy sabio y está muy consciente de que eso va a ser maltratadito, tironeadito, ¿verdad? Mordidito. Claro, hasta que yo me acostumbre, ¿qué es esto que me están poniendo aquí, no? Y esas glándulas, fíjate, que, bueno, llevan el nombre de su descubridor. En el año 1780 y tanto, el doctor Montgomery, obstetra, descubrió que también producían unas sustancias oloríficas que llegaban, esto seguro que no lo sabías, que llegaban al bebé para despertar, ¿no? Como su instinto de encontrar ese espacio, ese lugar, y también para despertar su deseo de comer, ¿no? Porque nosotros, adultos, sentimos un olorcito, eso, mmmm, eso como que nos abre el apetito. Exacto, nuestras glándulas salivales comienzan a entrar en producción. Y lo mismo sucede con el chiquitín, ¿verdad? O sea que, este, ese cuerpo de mamá fue diseñado para eso, mmm, ese cuerpo de mamá, esa anatomía y fisiología es para ponerla en uso, en práctica para lo que fue diseñado, con lo que, bueno, pues, tratamos o se trata de evitar problemas como de cáncer, ¿no es cierto? Esto, esto, y los cuidados también es importante, porque yo creo que la lactancia nos da mucha satisfacción, pero cuando realmente yo te acepto que duele, es porque está mal prendido. Es para mí la única explicación, se prendió mal, ¿no? Pero al lastimarse ese pecho, no me vas a decir, Julie, de que vos vas a ir gustosa con tus pechos todos ahí sangrando y qué sé yo, a darle la lechita a tu hijo, entonces hay que cuidar esos pechos. Usted ha tocado un punto muy importante, y creo que es una de las causas que más limita a las madres a lactar a sus bebés. Sí. ¿Cuáles otros mitos, aparte del supuesto, entre comillas, dolor de pecho, cuáles son las otras situaciones por las que las madres dicen, no, yo no voy a lactar a mi bebé? ¿Qué es lo que más se está produciendo aquí en República Dominicana? Mira, fundamentalmente son mitos, yo creo que todo parte de mi cerebro. Yo puedo porque quiero. Hay madres que todavía están con sus bebés en su barriguita y dicen, ay, no, yo no voy a poder porque todas nosotras, todas hemos sido familias secas, secas, secas. Ah, sí, eso es un comentario muy común. Nadie dio nada. Yo me atrevo porque me caso un poquito de gracia y hay un ching, un poquitín de rabia, ¿no? De que piensen de esa forma, de que digan no antes de. Entonces yo les digo, mira, mi amor, tú lo que tienen, ustedes lo que tienen son secas las neuronas, porque no pueden, es que claro, no pueden pensar así. Entonces yo tengo, fíjate, una palabrita, no la inventé yo, pero de algún lado, por ahí la recogí, que ayuda mucho, quizás que tú estés familiarizada, para que esta lactancia realmente sea feliz, gustosa, que disfrutemos de ese momento de intimidad, mamá, bebé. Para mí tiene que ser bastante, que te digo, en privado, porque estamos aprendiendo los dos. Aunque yo ya haya sido mamá, pero es una personita distinta, ¿no? Entonces la palabra es alas. ¿La conocías? Alas. Alas. No. Bueno, alas, en este ámbito, no. Cada una de esas letras tiene un significado que ayuda. Ahora, fíjate, A, aire. Los pechos tienen que respirar. Para ello, entonces, lo que yo debo de hacer es usar una ropa, un brasier de algodón, sin arcos, ¿verdad?, de metal, que esos son muy dañinos, con mis protectores, que aunque yo voy a tener esos protectores y todo esto, pero va a haber un aireado, ¿me entiendes? Les van a poder, como si dijéramos, respirar. Necesitan esos pechos. L, de alas. L. Lubricación. ¿Cuál es la mejor lubricación para mis pechos? ¿La misma lechita de mamá? Claro. Hay muchísimos productos que sí no les voy a quitar, no les voy a restar importancia, ¿verdad? Pero siempre lo que tu cuerpo produce, considero que es lo más sano, lo más sabio. Tu cuerpo sabe lo que tienes que producir, lo que el niño necesita. La otra A es agua. A veces se nos va un poquito la mano en esa higiene, 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 y dale jabón y esto. Y hasta me voy a poner un poco de alcohol para tener más de... No, 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 no tanto. No nos vayamos a los dos extremos de la varilla, ¿verdad? Los puntos medios son los indicados. Entonces, ¿qué es lo que sería lo realmente conveniente? Una higiene normal. No mucho jabón, porque el jabón de por sí te seca un poquito esa zona, ¿no es cierto? Entonces, pues nada, mi lechita, si yo me siento por ahí que llego un poquito transpirada, lógicamente, con un poquito de agua de botellón, con mucho cuidado, los pechos hay que tratarlos con mucha delicadeza, tanto en su lavado como en su secado, suavemente, porque son unas zonas que están como un poquito sensibles. Imagínate que eso se carga con ese producto, que luego es ahí ordeñadito por esta personita. Entonces, son zonas que están delicadas y así las debemos de tratar, ¿no es cierto? Y por último, la palabrita S de ala, sol. Mis pechos necesitan tomar un poquito de sol. Es vitamina, ¿me entiendes? Y eso refuerza también toda esa zona. Yo creo que si nosotros tenemos en cuenta eso y asimilamos, entendemos, incorporamos lo natural que es esto, yo creo que no tiene que tener problema. Apego inmediato, saberlo prender, ¿verdad? Tomarte tu tiempo de intimidad. Yo creo que es todo. Si yo le dijera que le diera un regalo a las madres que están en ese proceso ahora, tal vez las que están embarazadas o las que están recién pariditas, ese regalo suyo, ese consejo para que puedan amar y vivir el tema de la lactancia y puedan darle ese regalo de amor a su bebé, ¿cuál sería ese consejo clave para esas madres que están en sintonía con nosotros? Que se informen correctamente, porque hay muchos mitos y cosas. Y no que la lactancia duele, ay, que eso es terrible, que tú vas a ver cuando se te hagan esas fisuras y te sangre y te cuelgue. Claro, si hacemos las cosas mal, lógicamente los resultados pues no van a ser satisfactorios. Entonces, infórmense con todos estos grupos tan maravillosos de mujeres preparadas que les van a dar justo en su problema. Siempre estamos abiertas, me incluyo. Lastimosamente no pude participar en esta vuelta en nada porque me tuvo mal una gripecita y consideré que no era oportuno. Pero hay grupos muy lindos y con mucho conocimiento. No me gusta mucho a veces lo que yo viví, lo que acá, lo que allá. Me puede servir, pero yo creo que la palabra primera y última la tiene el profesional. Entonces, Marielina, tú hablabas de la parte de información. Los cursos, los talleres, contigo lo pueden tomar. ¿Dónde podemos localizarte si alguna madre está embarazada y quiere comenzar a informarse y a prepararse para recibir a su bebé? Sí, el MIMO es un programa integral en el sentido de que van a encontrar toda la parte educativa que necesitan en todos los aspectos de a lo que se van a enfrentar, tanto como parto, tanto como recuperación, lactancia, higiene, manejo del niño, primeros auxilios, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Las técnicas respiratorias que son importantísimas y los ejercicios para preparar nuestro cuerpo que pueda realmente responder en ese momento tan especial de nuestra vida. Yo diría que lo más oportuno quizás sería darles mi celular porque así es directamente el contacto conmigo, ¿verdad? Y yo tengo distintos puntos donde trabajo es el, lo digo, 829-448-0009. Con mucho gusto, llámenme que voy a estar muy disponible para ustedes. También en Facebook podemos encontrarla como Marielina Bustamante. Si estás embarazada y quieres comenzar a prepararte para recibir a tu bebé, si ya diste a luz y quieres trabajar esa etapa de posparto, de lactancia, y si eres una madre que tienes miedo a enfrentarte al momento del parto y quieres hacerlo de manera natural y de manera consciente, pues Marielina también está ahí para ayudar en ese proceso de parto para que sea exitoso y sobre todo sea natural como hemos sido creados. Gracias, Marielina, por acompañarnos. Sabemos que tienes un compromiso, pero agradecemos muchísimo que ya has tomado unos momentitos para compartir con nosotros este tema. Ha sido realmente un gusto. Estoy disponible cuando así tú lo consideres. Y también no te olvides que me gusta mucho acompañar en los partos. Esa es mi pasión. Es una pasión porque, mira, no vamos a dejarlo ahí. Para otro día, ¿verdad? Exacto, para otro día. Es un tema largo. Cómo no, gracias. Agradecerle a ustedes también que continúen con nosotros. No se muevan porque todavía queda más de los invitados del director con nuestros invitados musicales después de la pausa.